Bueno, el día de ayer, a través de la central de acá de Cámara de la Seguridad Pública, se recepcionó un llamado telefónico de bomberos, donde daban cuenta de una persona descompensada acá en calle Carlos Conde, a la altura del 220. Posteriormente, gente de Buen Seguro concurre al lugar y al arribo del personal nuestro, en definitiva, la persona había sido ingresada a un recinto particular, donde corresponde a un lavado de autos, ¿cierto? La persona es una persona en situación de calle, que vive, digamos, y se le permitía dormir en este lugar. Ella es una persona que tenía enfermedad de alcoholismo, ¿cierto? Por lo tanto, personal nuestro efectuó las coordinaciones con ambulancias de acá de la comuna, como también las coordinaciones con carabineros, y posteriormente, ¿cierto?, ante la misma persona, esta que es la dueña de acá del lugar, donde estaba preguntando esta persona, finalmente, ¿cierto?, ante la no concurrencia de ambulancias, él manifiesta que él será cargo, digamos, de ese traslado. Eso es básicamente lo que ocurrió, finalmente supimos que esta persona finalmente fallece en el transcurso de la madrugada. Bueno, lo que ellos manifiestan es que esta es una persona en situación de calle, que frecuentemente pernoctaba con ellos, si les permitía dormir, ¿cierto?, al interior, y que manifestaba una enfermedad de alcoholismo desde hace bastante tiempo. Por supuesto, nosotros tenemos líneas gratuitas, que es el 1426, es una central, ¿cierto?, donde se recesiona a las 24, 7, 24 horas del día, cualquier requerimiento que quieran los vecinos de acá de la comuna.